De las pistas de autos volvemos a las pistas musicales porque llegó la hora de ver nuestro juego de los Latin AMAs. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Digamos así que a ver, Mariah, ¿cuál es la canción que más te recuerda a tu infancia? Peanut butter jelly chano. Palomas blancas velan rasos sobre el tecado. Alex, ¿sí? Bandana. ¿Cómo va? Bandana es una banda argentina de chicas que, por ejemplo, Danza, 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 hoy tu sueño es real. Oh, I'm a Camille Bear, yeah, I'm a Camille Bear, yeah, I'm a Camille, 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 Camille. Perico Macuña, es una salsa. Que yo conozco a Perico Macuña, un mulato sin igual. Angelito vuela, angelito vuela. Se va, se va la lancha, se va con el pescador. No, en mi niñez era Baby Shark, realmente. Una canción perfecta para cantar en un karaoke a todo pulmón. Volver, volver de Don Vicente Fernández. Tu recuerdo sigue aquí. Ricky, I love you. Este de Mark Anthony. Yo sé lo que solo sé. Después de Cuatro Palos, en un karaoke. Te vi bailando el limbo. Esto es la voz. Hacha y machete. Por eso me enfiesto y en cada momento. Desde el tesoro de que no soy eterno. Vivir mi vida. Para olvidarme de ella, es una canción de karaoke. Uy, a grito herido. Total. Por favor, que alguien me diga que se toma palas. Eso es puro karaoke. Canción que le dedicarías a una novia con que acabas de quebrar. Positivo. Positivo. Ahí está. Es una canción nueva de Banda MS que habla precisamente de una relación que termina. Una canción que traes pegada en la cabeza y que no te puedes sacar de la cabeza. Ay, eso es asqueroso. Cuando una canción que no te gusta te la acuerdas, te quieres vomitar. ¿Pero por qué canto esta p*** canción? Con tus besos me haces sentir bien. Simplemente me encanta tu forma de ser. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Si te fueras a casar, ¿cuál sería tu canción de boda? Voy a darte un amor como nunca se había escrito. Cuando me case, yo pondría la canción de Ducky T. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. La canción de los sueños para mi boda es una muy buena pregunta. Se las tenemos después de comerciales. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Sí, entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, y got us.